La novena canción de la guiña, bueno el tema es haz no reír, a ver si nos hacen reír Yo creo que van a hacer reír porque están haciendo literalmente un esfuerzo de mierda La verdad es que se les ve ya un poco cansados a la gente, no sé, están un poco, pero se les ve con la misma ilusión pero no sé, como con resaca Me refiero a esta kettle, ¿no? Bien, 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 bien ¡Gracias! Dani, tú vienes muy elegante, ¿no? Vengo muy elegante. ¿Y eso por qué? Después de 20 horas de trabajo intenso, ¿sabes? Que menos que por la noche un poquillo de fiesta, ¿sabes? Con los colegas. ¿Te ha ido de fiesta? Voy a ir de fiesta. ¿Y el juego? Está casi hecho. ¿Está casi hecho? Está casi hecho ya. ¿Pero vais volando entonces? ¿Has visto? Es que somos unos caras maestros. Bueno, pues ya hemos visto un poco los juegos que se van a presentar en esta EVA Jump. La verdad es que la gente ha incorporado muchas cosas de accesibilidad, más de lo que yo esperaba. Algo de lo que estoy muy agradecido, pero creo que ahora dejo este micro y paso a mi papel de jurado. Así que a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está el ambiente? Me da que los robots no están, José Antonio. Sí, no hay nadie. Nada, mi gozo en un pozo. ¡Vámonos, vamos! 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 ¡Vámonos, vamos!